VIVAMOS de la ilusión, disipando la tristeza de un mal sueño y la amargura que nace de una tarde sin amor. Si una estrella me negó su encantado resplendor en tus ojos, hoy me encontré un par de soles que hasta el cielo envidiará. Está igual que tu amor y por eso esta canción le enseña a mi corazón que entre mis venas florece un amor, solo tu amor. VIVAMOS 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 VIVAMOS